Oh, 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 oh El sueño es de letra, el cielo es de brisa La noche parece así El negro en la plaza, el oro en silencio otra vez Me ahogas a pelear, no puedo vivir, solas no me hablan de ti Solta en la arena, despido tu nombre otra vez Hoy me extraño, en el tiempo viene, cuando soñamos juntos y querernos siempre Me duele, es que en frío noviembre, cuando las sombras caen, a morir por siempre Lo que empe sin ti, es que dime la luna, me dice llorando que todo acabó Lo que empe sin ti, es que dime la luna, y en ti en la noche de mi corazón otra vez Lo que empe sin ti, es que dime la luna, me dice llorando que todo acabó Yo estoy manuada y te sigo esperando otra vez No sé por qué te caigo en el cielo Me encuentro en el cielo, me encuentro en la luz Me encuentro en el cielo Me encuentro en este frío no viene Me encuentro en las hojas, me encuentro en el amor Y por siempre No siempre existí, no siempre queda lluvia Me dice llorando que todo acabó No siempre existí, no siempre queda lluvia Y en la noche de mi corazón una vez Una vez